Dereck Fernández a Lista Maletas Este sábado viajará a México para continuar con sus estudios y el próximo lunes 28 de junio comenzará la pretemporada con el equipo de voleibol de la Universidad Anahuac en Querétaro Con 19 años se representó a Pérez Celedón en varios torneos de voleibol y cosechó éxitos para el Cantón como fue el título de Juegos Deportivos Nacionales hace tres años Fueron estudiantiles del 2018, también fuimos campeones El campeonato nacional de 2019 también que se hace en varias fechas y he participado también en lo que son selecciones nacionales un centroamericano, dos centroamericanos y pues sí, eso ha sido como mis varios logros a través del voleibol Este generaleño sabe la responsabilidad que tiene en dos frentes el académico y el deportivo Son muchas responsabilidades, yo y mi compañero tenemos que estar muy enfocados en lo que es mantener siempre un alto rendimiento en el deporte y lo que es rendir en el área académica entonces son muchas responsabilidades y lo importante creo que es disfrutarlo al máximo de una manera sana para lograr el objetivo que es culminar nuestros estudios y ser los mejores jugadores de lo que cabe de lo que nosotros queremos lograr Derek Fernández, deportista generaleño que desde el fin de semana comenzará a representar en alto a nuestro Cantón ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!